¡Adiós señores chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume ¡Hermanas! El día de hoy es un video como a ustedes les gusta en el que vamos a echar el chisme pero también les voy a estar enseñando unas cositas que compré en Shein, Shein pero ustedes ya la conocen porque es una tienda de ropa asiática que manda a todo el mundo entonces en estos días aprovechando la natividad, aprovechando los descuentos que hay en esta tienda pues dije, hermanas es momento de darnos un gustito y vestirnos como los asiáticos así que vamos a estar echando chisme coreano pero también les voy a estar enseñando todo lo que me llegó de Shein aquí está, de todos modos aquí en la caja de descripción les voy a dejar los links de todas las cositas que les voy a estar enseñando y además les voy a estar dejando un código de descuento para que ustedes o cualquier persona que ustedes conozcan que quiera comprar ropa asiática en Shein puedan utilizarlo y comadres les van a hacer un descuento de dinero para que cada que compren ingresen ese código de descuento y pues les regresen un poquito de su dinerito dicho todo esto les recuerdo que se pueden suscribir a este canal, activar las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales y estén al pendientes comadres porque la youtube se está poniendo muy perra y no les está avisando cuando subo nuevo video así que estén al pendientes como comenzamos hermanas? pues la caja está bastante grande, son varias cosas las que pedí porque hermanas me mandé aparte leí muy buenos reviews de la ropa de esta tienda, aparte leí que los envíos son super rápidos y si hermanas porque resulta que esto lo pedí la semana pasada y de que pum vale ya el día de hoy, domingo además me llegó a mi casa me marcan por teléfono los de paquetería y me dicen comadre, bueno no me dijeron comadre pero si me dijeron como que traemos un envío para ti y yo dije what? entonces salí y era esta caja de Shane, me dio mucha confianza porque además me llegó con una paquetería que es muy segura aquí en México y yo dije uuuu en lo que abrimos la caja les voy a contar lo que ha estado pasando ustedes recordarán que King Wobin ha estado dando de acá a hablar en los últimos días porque hizo su aparición en una entrega de premios allá en Corea del Sur pero también confirmó su participación para un nuevo documental que se va a transmitir durante el mes de enero la comadre Park Shin Hye va a estar participando también en este documental al lado de King Wobin y pues ahora debido a todo esto han salido nuevos rumores de que King Wobin ya se va a casar yo por eso también pedí la ropa porque dije si se casa yo ya tengo que ponerme para ir a la boda porque obviamente nos van a invitar hace varios meses atrás ay hermanas ay que bonito es que les quiero enseñar todo lo que me llevo ay que monada ay bueno les acabo de contar este chisme en lo que les enseño ay y hasta personalizadas las bolsas y todo comadres se ve que se van a calificar ay esto ya se que es es que vi un short y una playera y dije me lo voy a comprar bueno les estaba contando lo de King Wobin resulta que desde hace varios meses atrás este tema de el casorio de King Wobin con Shin Min Ah ha estado sonando y todo esto empezó porque hace como dos meses atrás en un programa de televisión allá de Corea unos comentaristas empezaron a hablar acerca de las relaciones de los idols de K-pop y mencionaron la de King Wobin y Shin Min Ah para los que no sepan King Wobin fue diagnosticado y en ese entonces se había revelado que él y la actriz Shin Min Ah estaban en una relación desde ese momento Shin Min Ah se dedicó a apoyarlo en todos sus tratamientos estuvo al pendiente de él y por eso mismo han sido nombrados como una de las parejas más sólidas del entretenimiento y hay fuertes rumores de que ellos dos se van a casar durante el año 2021 hasta el mes de agosto septiembre nos veníamos enterando de estos rumores pero nuevamente han cobrado más relevancia estos rumores debido a todos los anuncios que ha hecho King Wobin y debido a toda la cantidad de noticias que han salido se rumorea que la pareja posiblemente no se espere hasta el año 2021 y se casen el próximo año oficialmente se había anunciado que King Wobin termina con su tratamiento de la enfermedad que le dio en el 2021 y por eso se iban a casar hasta esas fechas pero supuestamente no hermana supuestamente el casorio, el bodorrio de las comadres va a ser en el 2020 y hay que empezarnos a preparar porque seguramente nos va a llegar la invitación ay hermanas les voy a enseñar esto porque no quiero voy a bajar la caja les voy a ir enseñando lo que pedí ay hermanas pedí esto este es un short ay pero está muy grande oigan pero la tela se siente uuuh riquísima ay está bien gruesa está gruesa y se siente muy rica es este shortcito y además trae de que su camisa hermanas su camisa, su bonita camisa para que te la pongas de que así y tu short todo esto se los voy a estar enseñando ahorita el color me encantó yo soy muy de colores muy neutros o colores oscuros casi colores como muy llamativos no me gustan y ustedes dirán comadre pero tienes el cabello azul pues si hermanas siento que la camisa está un poco grande pero está bien porque yo estoy un poco gordito está un poquito grande esto pero la pura camisa por si sola creo que la podría utilizar encima de algo pero siento que esto es más como para dormir ¿no? porque la tela está demasiado cómoda demasiado suavecita me gusta ¿saben por qué? porque vienen en sus bolsitas y sus bolsitas personalizadas y todo pedí una sudadera que me recordó muchísimo a Blackpink porque es la mitad negra y la mitad rosada y siento que últimamente está muy de moda utilizar cosas rosas aquí se ve, siento que está un poco muy grande y muy larga que tenía miedo de que no me quedara si se ve como la de la página pero uy si está un poquito delgada hermanas esta está un poco larga pero me gusta que esté larga esta más que sudadera termina siendo como una playera un poco más gruesa como una playera de manga larga gruesa si, si me gusta tal vez lo único que no es un poquito la manga hermanas todavía tengo más cosas que les voy a ir mostrando pero vamos a avanzar también con el chisme otro chisme que salió esta semana es que Jaguapei está emputadísima la comadre Jaguapei está muy enojada con los fans porque los fans nada más no hacen caso y sigue yendo a los aeropuertos a recibir a los idols de su agencia y terminan haciendo un desmadre la semana pasada resulta que los integrantes de GOT7 fueron a China y durante su llegada al aeropuerto hubo tantos fans que se amontonaron e hicieron que uno de los integrantes pum vale se nos cayera otra vez ya había pasado con las comadres de Twice una de las comadres de Twice se había caído entonces esta vez Jackson se fue a su Instagram y dijo como de que oigan ya no es justo que siga pasando todo esto por el bienestar de ustedes de nosotros y de todo mundo pues ya no se junten tanto en los fans porque lo único que hacen es que la agencia pues lo vaya a prohibir resulta que ni tarde ni perezosa la JaguaPay voy a empezar a abrir este porque este es un pantalón resulta que ni tarde ni perezosa la JaguaPay Entertainment anunció que está incluyendo en la lista negra de GOT7 todas las reuniones de los fans en los aeropuertos para que ya no lo hagan y están identificando a los fans y los están metiendo en la lista negra para que les prohíban el acceso a cualquier evento de GOT7 incluso al fan club oficial JaguaPay Entertainment ya lo había dicho que se iba a estar tomando medidas muy drásticas y lo está cumpliendo y también JaguaPay Entertainment en ese mismo comunicado dijo que van a buscar acciones legales para prevenir todo esto porque no puede pasar de que se sigan amontonando la comadre JaguaPay les dijo que está muy muy enojada pedí este pantalón lo logran ver wow si me va a quedar tenía miedo de que no me fuera a quedar porque según yo la mayoría de las cosas la pedí una talla más grande de lo que me queda porque luego a veces una engorda la calidad de este se siente muy buena la verdad es que este si me gustó ahora si no mi hermano si está un poco grande si me mamé si me mamé lo pedí muy grande si lo pedí demasiado grande pero bueno le mando a hacer el arreglito le subimos por acá un poquito como lo ven ustedes miren se ve así pero o sea si lo siento demasiado grande me gusta mucho pero si me mamé hermanas lo pedí demasiado grande si lo pedí muy muy grande pero pero el diseño me había gustado demasiado entonces a ver esta camisa me gustó mucho también cuando la vi ahora no sé cómo me vaya a quedar la tela se siente ay me encanta esta tela ay saben que yo soy muy de texturas entonces cuando veo algo que se siente rico me gusta demasiado hermanas esta si de plano me quedó demasiado larga o sea vestido entonces yo así de pero eso no impide que no me la vaya a poner porque saben que es lo que voy a hacer o sea me voy a poner una abajo si me pongo como algo abajo y ya la combino con otra yo creo que queda muy bien vamos a sacar otra y luego les cuento otro chisme porque tengo más chisme no crean que aquí nada más es pura ropita ay esta me encanta ojalá esta si me vaya a quedar porque esta cuando la vi me gustó mucho ay que rico se siente esta es una sudadera como de este tipo de de ay así como muy afelpadito no sé si lo logren ver aquí miren me gusta demasiado esto ay si aparte aquí en mi ciudad ay en estos días a esta si me va a quedar aparte aquí en mi ciudad está haciendo mucho mucho frío y esta está perfecta dice the future y miren escuchan como suena ay se siente deli deli esta me está hermanas esta es mi favorita lame 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 como no tiene ni idea no sé por qué últimamente además me gusta mucho este color ay les voy a enseñar ay esta esta es una de mis camisas favoritas cuando la vi yo dije la tengo que tener uy y también la tela se siente bien rica uy y es un poquito brillosa la tela ay me encantó me encantó uy a ver si me queda no sé si me va a quedar como la pedí la pedí L el diseño me gustó demasiado y aparte el color me gustó muchísimo porque siento que es un color que lo puedo combinar con cualquier cosa uy uy hermanas esto se lo voy a enseñar pero espérenme resulta a ver cuál es mi otro chisme ay si hermanas resulta que en el video pasado yo les dije que les iba a contar un chisme de una de las integrantes de CLC ah pues bueno resulta que este integrante de CLC posteó posteó una foto a través de sus redes sociales con sus amigos y uno de sus amigos tenía una máscara que se burlaba del tema del racismo porque la máscara era de un rostro de una persona de color o sea de una persona muy morena se le fue todo mundo encima se los voy a platicar ya sin leerlo porque cuando lo leí me hice muchísimas bolas y por eso no se los pude dar en el video pasado pero resulta que la comadre en vez de disculparse como que se enojó porque el todo el público estaba reaccionando pues negativamente en esta foto y le pedían que se disculpara obviamente la comadre pues quitó la foto de sus redes sociales pero cuando dio sus disculpas no se disculpó sino que en sus disculpas dijo que pues lamentaba mucho que hubiera personas que se sintieran ofendidas por su publicación pero que no les iba a pedir perdón que ella entendía que estaba mal pero ella no iba a pedir perdón que ella nada más estaba disculpando con sus fans básicamente eso es lo que se entiende de la disculpa que ella dio obviamente el público coreano el público extranjero se molestó muchísimo con ella porque en vez de que la integrante dijera saben que si me equivoqué si la cagué con esto perdonen discúlpenme una disculpa para todas las personas y voy a trabajar para educarme en esto para no volver a cometer este error no la comadre como que se enojó como que se hizo la víctima quien sabe que pasó por ahí pero pues el público coreano estaba muy enojado con ella y pues hasta ahí es lo que se sabe la comadre ya no volvió a decir nada cuando leí sus disculpas cuando leí su comunicado si dije hermana si la cagaste si la cagaste aquí yo quiero mucho al grupo me caes muy bien pero si creo que por lo menos debiste describir de otra forma tus disculpas porque todo mundo se puede equivocar y no te estamos cancelando no te estamos diciendo como de que ay no simplemente que pues hay que tener más cuidado y más responsabilidad con lo que se postea hacia el mundo exterior porque además son figuras muy grandes que todo lo que hacen está expuesto al público y cuando lo haces a través del internet le estás dando el permiso a los fans al público de opinar acerca de lo que tú estás posteando sabes y de ver si lo estás haciendo mal que te disculpes por lo menos por lo que estás haciendo mal y pues ya eso es lo que les quería contar hermanas esta bolsota miren es es un abrigo porque aquí parece ser que esta señora loca piensa que aquí en donde vive cae nieve y se pidió ay uy hermanas y se siente como ay está precioso ay está divino ojalá me quede ay no 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 hermanas miren esta si me queda hermanas como la ven parece que está cayendo nieve aquí como esta señora se pidió su abrigo yo veo que los dramas coreanos usan unos tremendos abrigos pero pues ahí cae nieve comadres aquí no cae nieve oigan hermanas y otro chisme que estuve leyendo la comadre Park Shin Hye hablando ya de que van a regresar en estos meses salió un medio de comunicación allá en Corea del Sur a revelar que la comadre Park Shin Hye es multimillonaria según este medio de comunicación que es Channel A me parece de Corea se calcula que la comadre hasta hace unos dos añitos tenía ya 3 millones de dólares en sus cuentas sin contar los bienes y todas esas cosas resulta que esto también cobró relevancia en los últimos días porque la comadre está próxima a hacer su regreso en un documental que se va a transmitir en enero y supuestamente estos medios de comunicación la mujer ha sido muy chambiadora por eso tiene muchísimo dinero y que supuestamente cobraba 21 mil dólares hace dos años más o menos por grabar cada capítulo de un drama imagínense y eso que la comadre hace dos, tres años pues no era como o sea ya era popular pero como que ahorita ya es una estrella inalcanzable lo que sí es que estos medios de comunicación hablaban acerca de cómo Park Shin Hye desde niña ha estado trabajando y nunca ha dejado de trabajar por eso es que pues seguramente sí tiene una gran cantidad de dinero y por eso es que tiene la fama que tiene porque la comadre Park Shin Hye no es ninguna nada que verienta que nació ayer en el mundo del espectáculo no la comadre tiene un chorro de dramas en su haber y un chorro de películas en las que ha trabajado ha participado en comerciales de las mejores marcas de Corea y de las mejores marcas a nivel mundial como por ejemplo Swarovski que es imagen de Swarovski ay no la hermana le ha chambiado y si tiene su dinero que bien y no tendría por qué estarle dando explicaciones al público de cuánto dinero tiene cuánto gana porque la comadre merecido se lo tiene porque es bien chambiadora entonces hoy no es que si me enoja porque aparte los reportajes están hechos como en un tono de ay pues es multimillonaria pero la comadre la ha chambiado y también es muy caritativa porque ha donado mucho dinero a la caridad y a obras benéficas y a fundaciones para ayudar a personas necesitadas este no recuerdo que es todos modos ya les dije que toda la lista de cosas que me llegó se las voy a dejar aquí en la casa ay ya sé que es ay hermanas yo desde muy pequeño siempre quise tener uno de estos es un overall yo siempre quise ponerme un overall porque yo nunca tuve uno pero pues no sé cómo ay si me va a quedar creo y la verdad es que la tela se siente muy rica y está como se estira un poquito y a mí me gusta mucho esa tela que se estira o sea que es como mezclilla pero que se estira esta playera la verdad es que no estaba muy seguro de pedirla porque pues no soy mucho de que traigan letras así pero el color me había gustado mucho ahora el color aquí viéndolo si me pedí una chamarra de mezclilla dios quiera y me queda de todos modos si no me queda lo que tiene las ventajas de ay que rica se siente wow es así o sea es mezclilla como cruda y eso me gusta porque se ve más rudo y les digo no importa si está grande porque a mí me gusta las cosas que se me vean como holgadas y creo que en las chamarras de mezclilla eso se ve muy cool que estén como grandes y que se vean así no sé esta si me va a quedar y pues ya comadres realmente esto es lo que me llegó nos dio tiempo para que yo les enseñara todo lo que me llegó de Shane y para pues contarles todo el chisme coreano que les quería contar el día de hoy ustedes acá abajo en los comentarios díganme cuál fue su prenda favorita cuál creen que se me va a ver mejor y si quieren que les suba algunas fotitos a mi instagram utilizando todas estas ropitas y también no olviden ir a checar todo lo que tiene Shane aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar el link a la página también les voy a dejar el link de toda esta ropa y de cada una de las prendas por si ustedes quieren ir a ver y también les voy a dejar el código de descuento que les dije al principio hermanas no sean tontas utilicen ese código de descuento o sea hermanas les hacen un super descuento sobre los descuentos que ellos ya tienen por ejemplo si compran esta chamarra y ya tiene descuento dentro de la página y además le meten el código de descuento que les estoy dejando aquí en la descripción van a tener como que doble descuento comadres no sean tontas chequen eso pasenselo a su mamá a sus hermanos a su perro a sus amigos para que pues se ahorren un dinerito hermanas hay que hacer listillas no hay que ser tontas porque a nosotros la cara de estúpidas no nos van a venir a ver entonces pues nada eso es todo por el video del día de hoy espero les haya gustado no olviden suscribirse al canal activar las notificaciones seguirme en todas mis redes sociales y recuerden que esto fue chisme coreano con mi shiro de shiro no yume bye bye